Una vez más, la salud se está poniendo en primer lugar en nuestra provincia gracias al apoyo de universidades como la Universidad San Gregorio y también a la labor que en Solca se realiza. Debido a la gran cantidad de modernización, de todas las formas en las cuales nosotros como hospital de Solca intentamos mejorar la atención de nuestros pacientes oncológicos, ha hecho que tengamos servicios que puedan o permitan la llegada de profesionales que quieran mejorar su conocimiento y lograr un posgrado. Entonces justamente el día de hoy es un hito creo para nuestra provincia el empezar a hacer posgrados aquí en la provincia, específicamente en el área de patología y en el área de imágenes. Áreas que realmente han sido a nivel nacional, cuenta con muy pocos profesionales de este tipo. Entonces, gracias a esta alianza que estamos realizando, nosotros vamos a poder darle un futuro a nuestro país, al país porque es al país entero, nuevos profesionales especialistas en patología, en enfermería y en imaginología. Justamente la labor, esto es una labor que se ha ido realizando por lo menos durante los últimos 3 años, porque ustedes saben lograr este grado de compromiso y de academia con nuestro hospital, toma su tiempo, entonces este es un logro a los 3 años de haber estado trabajando en este sentido. Y sí, se tiene que seguir manteniendo, porque si vamos a estar con los pobradistas, van a venir unos, van a venir otros, y esperemos que sigamos siendo una escuela, además de ser el hospital oncológico que somos, seguir siendo una escuela para todos. Exactamente, todos los posgrados que se dan a nivel del Ecuador son en las capitales.